Bueno, hay momentos que cuando las cosas se complican y pierdes el segundo set, pues es vital también enganchar a la gente, ¿no? Y la gente siempre responde, pero también hay que ayudarles, ¿no? Y la única manera para ayudarles a que tomen parte del asunto es que tú realmente les transmitas lo que necesitan para seguir dando este extra, ¿no? Y más a estas altas horas de la madrugada, sinceramente, la afición está siendo increíble, el ambiente creo que mejorable y solo podemos dar las gracias, ¿no? Sinceramente, momentos difíciles, tener todo este apoyo detrás, pues, nos da un poquito extra de esta adrenalina que uno necesita para seguir adelante, ¿no? Y como no sé si voy a responder a otra pregunta, creo que un ánimo de todo el equipo de esta victoria va para Roberto y sus seres queridos, está habiendo un momento difícil, pero bueno, Roberto es una persona muy, muy fuerte y prácticamente le ha dejado vivir cosas complicadas y aún estando en esta situación nos ha estado mandando mensajes de ánimo en todo momento. O sea que, simplemente agradecerle su fortaleza y también todo el apoyo que nos ha mandado a la distancia, ¿no? Ojalá tenga la fuerza para volver. Bueno, desearle muchos ánimos y fuerza a estos momentos. Gracias.